Bueno, pues bienvenidos de nuevo a este espacio entre amigos de Bogart Magazine. Mi nombre es Natalia Osnaya y el día de hoy tenemos nada más y nada menos que Andra de Fátima. Actriz y cantante mexicana, egresada del CEA, Centro de Educación Artística de Televisa. Entre sus más recientes proyectos se encuentran El Pecado Mejor Cometido en Teatro, Mujer de Nadie y Fuego Ardiente en Televisión. Y hoy está de estreno con Donde Hubo Fuego para el streaming con Netflix. Pues sin nada más que agregar, démosle la bienvenida. Mucho gusto, muchas gracias. Un saludo a todos los que estén viendo esto y pues nada, feliz de estar aquí contigo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por el tiempo. Bueno, vamos a empezar. Me gustaría primero que nos platiques cómo te sientes. ¿Qué tal el día del estreno? ¿Cómo va toda esta emoción de este día? Pues la verdad sí, muy contenta, muy contenta. Justo platicaba con un amigo y le dije, es que de repente como que no te cae el 20, ¿no? No dimensiono, voy a hablar por mí, ¿no? Pero no dimensiono a veces que esté en Netflix, no dimensiono a veces que va para 190 países, no dimensiono. Pero hace rato, curiosamente hace dos horas, me escribió una chava que vive en Los Ángeles y me dijo, oye, yo doblé a tu personaje para inglés. Y eso hizo que me cayera un 20 así de, qué locura, o sea, no puedo creer los alcances de esto, ¿no? Entonces, pues eso la verdad me conmovió mucho, o sea, fue como, guau, o sea, qué cañona. Ella vio mi trabajo para traducirlo y así el de todos, ¿no? Pero para, va a haber otras personas que también lo van a traducir en otros idiomas. Y eso me hizo como dimensionar un poco más, pero la verdad es que ahorita muy contenta, emocionada, nerviosa y pues con puros deseos positivos hacia el proyecto y hacia todos los que estamos involucrados porque lo hicimos con mucho, mucho amor. Claro. Muchas felicidades hoy en el estreno. Ahora quisiera que nos contaras un poco acerca de tu personaje en esta nueva serie. Bueno, pues Isabel Urzúa es hermana de Ricardo Urzúa, ¿no? El escritor es el Chascas, ¿no? Entonces el Chascas es el mismo escritor de Quién mató a Sara. Tiene un poco un plan, una idea parecida a Quién mató a Sara en cuanto a los flashbacks y el presente, ¿no? Entonces yo formo parte del universo de los flashbacks. Mi hermano es Eduardo Capetillo, que, Eduardo Capetillo Chico, que pues en el futuro es Eduardo Papá, ¿no? Y pues resulta que en este universo hay una serie de asesinatos y situaciones que pasan que a lo largo de la historia, en el presente, siguen teniendo como repercusiones y siguen sucediendo. Pero en la manera en que se va descubriendo quién es y qué está pasando es a partir del pasado, que somos nosotros los flashbacks. Entonces yo soy una hermana que adora a su hermano y que está dispuesta a hacer todo por su familia y porque su familia esté bien. Entonces me parece un personaje como muy valiente y amoroso con su familia. Hablando precisamente sobre estos asesinatos que abarca la serie y pues a grandes rasgos podemos ver en el tráiler que la historia es acerca de una venganza por el asesinato de un periodista. Sí, entonces este periodista en realidad pues están buscando quién fue el que provocó, ¿no? Hay una historia del carnicero de Reynosa. Entonces empieza a investigar de esto y pues no muy alejado de la realidad empiezan a suceder cosas, ¿no? Bueno, tú lo sabrás y sabemos que en este país también pasa mucho, que lamentablemente hay muchos periodistas que pues los silencian de ciertas maneras, ¿no? Entonces, pues sí, se va un poco relacionado a esto y a lo largo de la historia siguen sucediendo más cosas. Y como te decías, se resuelve mucho y se encuentran muchos datos a partir de lo que sucedió unos años antes en Reynosa, que es este universo de los flashbacks que ahí se lleva a cabo. Qué bueno que tocas este tema de los periodistas en México porque justo hacia allá va mi siguiente pregunta. ¿Qué tanto o qué tan poco se refleja la realidad que vivimos hoy en México en la ficción? Pues ayer justo nos juntamos los que hacemos a los flashbacks y estuvimos platicando de cómo la realidad supera la ficción. Bueno, eso es muy duro, ¿no? Uno de nuestros compañeros trabaja en una empresa de seguridad y nos decía, no tienen ni idea de las cosas que yo he visto que suceden. Entonces, pues sí, sí está muy apegada a la realidad en cuanto a que también hubo mucho compromiso, investigación. A los bomberos los entrenaron, ¿no? A todos los llevaron con bomberos reales a que entrenaran y supieran cómo hacer, cómo apagar incendios, cómo cerrar el gas en caso de incendio, lo del oxígeno, ¿no? Que si el fuego busca oxígeno, entonces cómo cerrar todas las ventas, etcétera. Todo lo que se tenía que hacer en un incendio real lo vivieron de la mano de expertos y siempre en las locaciones y en todos estos eventos de incendios había expertos, había bomberos. Entonces, creo que sí se cuidó mucho el estar asesorados, uno, por la seguridad de todos y dos, porque creo que sí es responsabilidad de los creadores de contenido, de los que cuentan historias, de los que las interpretamos, de hacer una investigación y poder reflejar todo eso, porque creo que el arte educa, ¿no? Y los medios educamos y las historias, entonces creo que es una responsabilidad que hay y que yo sentí que existe en cuanto a reflejar la realidad y hacerlo, pues sí, de la manera, de la mejor manera posible. Claro, precisamente siguiendo en este tema de los periodistas, me gustaría saber cuál fue el mayor reto para ti al interpretar un personaje en esta serie y pues también cuál fue el mayor reto para ti y para todos en general en el set como elenco en este proyecto. Yo creo que como elenco sí fue todo lo de los incendios, explosiones, etcétera, porque... Ayer justo también vimos al director, ¿no? Entonces justo platicábamos mucho con él de esto, que de repente en un guión es de... Y entonces explota y salen volando de cinco pisos y entonces, ok, todo esto lo tengo que hacer, como director lo tengo que realizar, ¿cómo lo hago? Y sobre todo cuando estamos hablando de fuego, ¿no? De armas, de cosas que puedan poner en peligro, ¿no? Y que hay que tener mucho cuidado, pues se necesita mucho compromiso de parte de todos, ¿no? No puedes estar jugando y aparte, o sea, sí, de por sí en las grabaciones es de... Ya, o sea, se nos va el sol y esto tiene que acabar antes de que se meta el sol. Entonces, en incendios y en cosas de este calibre, pues obviamente se necesita mucha más disposición. Y yo creo que ese fue el reto más grande para la producción, porque a pesar de que hubo algunos incendios que se hicieron en set y algunos que son de, a lo mejor, postproducción, la mayoría, si no es que... O sea, yo creo que un 90% fueron reales. Fueron reales y, como te decía, como todo el tiempo con bomberos ahí que ayudaban a que el fuego no se expandiera por todo el lugar en el que estuviéramos, ¿no? Porque el fuego se come todo. Entonces, como ellos iban delimitando el espacio para que no se fuera y entonces los camarógrafos, o sea, tener que estar ahí cerca del calor, el fuego, ¿no? Yo creo que, a mi parecer, ese fue el reto más grande para la producción, no solo para el elenco, para la producción, el elenco y todos, ¿no? Y a nivel personal, yo creo que sí la cuestión emocional y hacer un personaje que, a mi parecer, es muy valiente, ¿no? Cuando lo estaba construyendo, contraté a un coach que fue mi maestro de actuación en el CEA en primero y me decía, es que, pues, es un poco un héroe, o sea, este personaje por todo lo que hace, ¿no? Y me parece también muy importante que ya no sean solo héroes hombres, ¿no? Sino que también las mujeres, ¿no? Y esta cosa, cómo lo emocional y los vínculos familiares nos pueden hacer, hacer cualquier cosa por los nuestros. Entonces, creo que eso es algo que se refleja en el personaje y que sí resultó un reto porque, por muchas cosas, también trabajar con niños, con bebés, ese fue otro reto. Ay, sí, qué bueno que me acordé. Ese fue un reto muy, muy importante. En algún momento, de hecho, la primera escena de la serie yo la grabé y tuvimos unos niños que no paraban de llorar. Uno se me quedó dormido, entonces era de, bueno, ya quédate con eso dormido. Entonces, yo lo tenía aquí dormido y al otro, yo cuidándolo, yo lloraba, quería a su mamá, entonces su mamá se escondía. La verdad es que trabajar con niños también es un súper reto, pero fue tan grande esto que tuvieron que cambiar a los niños y buscar unos que fueran más chicos para que no pudieran caminar, porque el que puedan caminar ya era algo, ya era más grande, ¿no? Entonces, los niños se querían ir, huían, te podían patear, o sea, literal, porque era su mamá, cualquier cosa. Me imagino, sí, claro. Sí, entonces eso también fue un reto. Y bueno, también como mencionaste ya, pues vemos algunas caras conocidas en este momento, en esta producción va a salir Eduardo Capetillo, Eduardo Capetillo Jr., tenemos ahí Tati Cantoral también, Esmeralda Pementel, y también hay muchas caras nuevas. Entonces, me gustaría también que me hablaras acerca de tu relación con el elenco, en general, con todo el elenco. ¿Sabes qué? Que es algo que sigue existiendo ahorita, no solo sucedió en las grabaciones, que justo esto que dices, ¿no? Creo que es muy padre de este proyecto que hay una apuesta a caras nuevas, ¿no? A talento nuevo, que siempre de este lado, pues lo buscamos. Porque aparte es un círculo vicioso, uno dice, es que quiero actuar, pero te piden que ya hayas trabajado, pero entonces, o sea, entonces es como, ¿qué hago primero? O sea, ahora sí que el huevo o la gallina, ¿no? No sé cómo lograrlo. Y en este proyecto en especial, somos muchos que nunca habíamos tenido como un proyecto tan grande, y eso creo que también nos unió porque había muchas ganas. O sea, muchas ganas de mucha emoción, mucha pasión, compromiso, escucha, miedo también. El miedo también nos puede unir, ¿no? Pero para un propósito mayor que era sacarlo y hacerlo muy bien. Y ahorita, te lo juro que hace rato yo decía, es increíble porque sí es un elenco muy generoso, que los protagonistas, o sea, los bomberos son, suben historias, suben sus posts en Instagram y te etiquetan, ¿no? A pesar de que yo no era del universo de los bomberos tal cual, sino que soy flashback, aún así, todo el tiempo nos están etiquetando, nosotros a ellos. Entonces, sí es una comunidad en la que todos estamos ilusionados, emocionados, y apoyándonos, a pesar de que nadie nos lo pide, ¿no? No nos dice Netflix, etiqueten a todos, no. Y ellos de una manera muy generosa, y todos estamos como compartiéndonos muchas cosas, y eso a mí me parece algo bien bonito, porque muchas veces piensan que en esta carrera hay mucha envidia, y hay, así, no te meten el pie durísimo, y el ambiente no está horrible, y son estos proyectos en los que dices, no, no, y lo que saca adelante todo esto es hacer equipo, hacer comunidad, y todos juntos por esto, ¿no? Entonces, la verdad estoy muy agradecida y me siento muy afortunada del elenco que es donde hubo fuego. Y justo hablando de esta colaboración tan bonita que se dio entre el elenco y todo esto, quisiera preguntarte, ¿hay planes para una segunda temporada? Y si es así, ¿tú estás ahí? Pues fíjate que no sabemos nada, hasta ahorita soltaron ya los 39 capítulos, que pues son un montón, entonces yo me imagino que van a ver qué pasa, bueno, obviamente, con esto que te digo, esta ilusión y este amor que le tenemos a este proyecto, pues nos encantaría, pero en realidad, no nos han dicho nada. Entonces, ahora sí que a vivir el presente y disfrutar lo que hay ahorita, y si en un futuro llega algo, pues estaría increíble. Y si es así, claro que estás dispuesta a seguir participando en esta producción, ¿verdad? ¡Oh, Dios! Sí, la verdad, muy dispuesta, o sea, sí fue increíble. Ok, ¿y qué tal se ha visto hoy que ya está en plataformas? ¿Qué tal lo sienten en cuanto a las visualizaciones que ya ha tenido, el, no sé, en redes sociales? ¿Qué tal se ha visto todo? Para ustedes, ¿qué tal ha sido? Y sobre todo, como elenco, ¿qué han compartido en este estreno? Bueno, pues ahí, sí, ya nos están poniendo, ¿no? De, ya lo vi, te digo, a mí lo de la chava que me dijo, te doblé, y yo, ¡guau, qué locura! Este, pues es increíble pensar que está en 190 países, es una locura. Yo creo, porque nuestra profesión es rara, ¿no? Nuestra profesión es, luego es de, ¡ay, qué día es hoy! No es domingo, no es miércoles. Ya no sabemos ni en qué día vivimos, porque trabajamos toda la semana, ¿no? Entonces, yo siento que también ahorita, como es miércoles, la gente ahorita no está viendo Netflix. Entonces, yo creo que, como que más para, en la noche, fin de semana, empezaremos a tener más noticias. Por ejemplo, mi gente, mis familiares y todo eso, es de, al rato lo veo, ¿no? Cuando llegue a mi casa, pero, pero sí, creo que ha habido ruido, ¿no? Y si era algo que se estaba esperando y que ahorita, pues sí está habiendo respuesta en cuanto a, de que, o ya la quieren ver, o ya la empezaron a ver, ¿no? O voy a esperar a mi, una amiga que está en Boston, me dice, voy a esperar a mi esposo que está en Washington, entonces, para verla juntos, ¿no? Entonces, yo creo que todavía están, por lo menos mi gente y lo que yo he recibido, esperándose a, en la noche o el fin de semana, entonces, ya después te contaré qué más noticias hay. Va, que va. Bueno, hablemos ahora un poco acerca del título, donde hubo fuego, que hace alusión a la frase súper famosa y popular, sobre todo en México, de donde hubo fuego, cenizas quedan, ¿no? Entonces, me gustaría que nos dijeras, ¿qué le va a dejar esta serie al espectador? ¿Cuáles son las cenizas que va a dejar esta serie? Pues, yo creo que, en cuanto a, esto que te platicaba del chascas, que tiene, de, darle una importancia a los flashbacks, creo que va mucho de eso, ¿no? Como de, que a veces, como lo que pasó hace mucho, y a veces hasta generaciones atrás, sigue afectando el presente, ¿no? Entonces, creo que puede ir por ahí el decir, donde hubo fuego, cenizas, o sea, todavía hay rastros de todo eso, de esa historia. Hace poco hacía una meditación en donde tenía que visualizar como a la familia mi linaje, y yo no tengo hijos. Entonces, yo estaba hasta adelante, pero decía, guau, a todas las personas que están atrás de mí para que yo esté ahorita aquí, ¿no? Y esta historia es mucho eso, la relación de los personajes del presente, el por qué sucede así, quién es papá de quién, quién es no sé qué, por qué entró, por qué, quién hizo. Todo esto es el resultado de las decisiones que se tomaron en el pasado, ¿no? Y que también creo que las cenizas también se pueden barrer, ¿no? Y se pueden quitar. Entonces, no es definitivo, o sea, el pasado, a pesar de que puede y sigue afectando, también son cenizas y también se pueden quitar. Y también hay posibilidad de cambiar ese pasado, esa historia, y no repetirla y cambiarla, aprender de todo eso. Entonces, creo que esta serie tiene mucho eso, el que el entender, el entender el presente viene de entender el pasado, pero eso tampoco nos define, sino que también nos puede llevar a caminos nuevos. Y en este hilo de las frases y todo eso, me gustaría que nos compartieras alguna frase, ya sea de tu personaje o del proyecto en general, que te haya marcado, que tú digas, esto me va a acompañar toda la vida. O sea, porque el proyecto te va a acompañar toda la vida, pero una frase que digas, esto me voy a acordar siempre. Una promesa que hace mi personaje, que lo que te decía un poco hacia la familia, ¿no? De no sé qué tenga que hacer para que no vuelvan a vivir lo que vivieron. Sí, yo pienso mucho en mi hermano, que lo amo y es así mi persona favorita. Entonces, en este amor incondicional hacia la familia, ¿no? Y que uno puede estar dispuesto a ser por las personas que ama. Y que puede resultar o no, pero que el amor no tiene límites cuando amas profundamente a alguien. Entonces, eso me resuena mucho de Isabel, como de todo lo que vivió por su familia. Me parece muy interesante esto que mencionas, porque justo en específico en México, la familia es como un núcleo muy fuerte y sagrado. Para el mexicano es súper sagrado, ¿no? Entonces, pues también con base en eso me gustaría que le dijeras al público de Bogart Magazine, ¿por qué no se deben de perder donde hubo fuego? Yo creo que no se deben de perder donde hubo fuego, porque tiene muchos ingredientes que, sobre todo, lo he pensado mucho como, bueno, latinos, pero también a veces no nos imaginamos la influencia que tiene México en el mundo, ¿no? Y que es impresionante cómo hay gente que dice, ay, sí, de Sudamérica o de Europa, de El Chavo del Ocho, ¿no? Y ubican perfecto. Y creo que esta cosa del melodrama mexicano, porque esta es una novela, es una telenovela, pero con una producción muy grande, entonces creo que complementa muchos elementos la telenovela, la apuesta en cuanto a presupuesto y a la calidad en general en todas sus áreas, el homenaje a los bomberos, que también a veces los damos por hecho, ¿no? Pero ¿cuántas vidas no han salvado? O sea, arriesgan su vida cada vez que hay algo, ¿no? Y que justo lo platicaba hace rato en otra entrevista, pero que creo que es un cuerpo que hasta donde yo sé no hay tanta corrupción como en otras áreas de aquí de México, ¿no? O sea, de la policía, etcétera. O sea, como que para mí los bomberos sí son personas que tienen unas ganas y una dedicación por ayudar sin pedir nada a cambio, ¿no? No es así de, pues dame una mordida y sí saco a tu niña que está ahí en el fuego. No, o sea, de verdad lo hacen. Entonces creo que es muy valioso de este proyecto porque no solo es reflejar la realidad, sino que es también aplaudirla, valorarla y hacer consciente a la sociedad de, en este caso, de este equipo que son los bomberos que arriesgan su vida por la sociedad. Claro, pues la verdad es que la serie suena excelente, por lo que poco que hemos podido ver también aquí morimos de ganas de verla. Entonces, pues lamentablemente ya hemos llegado al final, creo que ya hasta nos pasamos un poquito. Entonces, pues vamos un poco ya a lo último. Me gustaría que nos compartieras tus redes sociales, donde podemos encontrar, pues, más contenido, qué harás. Precisamente que mencionabas también lo de que te contactaron para decirte que que habían doblado a tu personaje, pues también no sé si planees en un futuro hacer, no sé, algo en live o alguna propuesta en redes sociales para ello. Entonces, pues sí, que nos compartas tus redes, dónde podemos seguir tus futuros proyectos y dónde podemos seguir todo lo de esta serie de Donde Hubo Fuego. Pues sí, tanto Netflix, Latinoamérica, Netflix México están compartiendo mucha información de la serie y ya hay varias cuentas también que eso se agradece mucho desde antes del estreno, ¿no? Que así de fans y de, o sea, muchas, muchas que están haciendo que eso es padrísimo y mis redes están como Andrea, una de, o sea, no de, una de Fátima, Andrea de Fátima. En todos lados estoy así y pues sigue, no, pues es que deseos uno tiene muchos, ¿no? Pero pues sigue seguir trabajando, sigue seguir aprendiendo, compartiendo, consumiendo también proyectos, películas, teatro, ¿no? Eso no para, eso nos enriquece y abrazando el presente mucho con proyectos. Me voy a España un rato allá a aprender también otras técnicas, a hacer contactos, a buscar oportunidades para allá, a globalizar mi trabajo un poco, ¿no? Ese sería como mi sueño, estar en diferentes lugares. Justo pienso que no somos mexicanos ni argentinos, somos ciudadanos del mundo y tenemos la capacidad de estar, la capacidad y el derecho de estar en cualquier lugar, ¿no? Y de que otros estén también en otros lugares y acá y todo. Entonces, ese es mi proyecto ahorita. Qué bueno que ya se dio el primer paso para globalizar tu trabajo, que es a través de Netflix, ¿no? Muchas felicidades por el estreno, muchas felicidades por todos los países a los que va a llegar y pues para el público de Bogart Magazine, recuerden no perderse donde hubo fuego, en Netflix.